Tuzona Elite.com, Tuzona de Eventos La verdad está muy temprano y la gente ya está ingresando a lo que es acá en el Centro de Eventos Valle del Pacífico Así que ustedes no se pueden perder este gran especial que les vamos a llevar a continuación con un gran cubrimiento con toda la gente de Tuzona Elite, ahí a Rafaías, al Pais, al parcero que vino desde Pereira con toda la gente que está conectada, a Guillo, a Carlos Mario, también que anda por allá volteando con toda la gente Así que prepárense gente de Tuzona Elite porque este es el cubrimiento total desde la rumba de Tieso ¡Suscríbete al canal! Be ready for Tiesto ¡Suscríbete al canal! 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 Hola a la gente, ¿qué tal tienes tú esta noche? Excelente ¿Qué expectativas tenía de Tiesto? ¿Está cumpliendo sus expectativas o no? En esos momentos sí me las ha cumplido Hola, ¿cuál es su nombre? María ¿Cómo? ¿Qué tal esta noche de Tiesto? ¿Qué te parece? ¡Lo mejor! ¡Lo mejor! ¿Y el parcerito no podía faltar? El paisaje de Pereira, parcero, ¿qué tal esta noche? Muy, 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 muy buena Y esto tiene un nivel de música muy excelente Oigan lo que se está oyendo Oigan lo que se está oyendo Los invito, los invito a que cada que haya eventos muy buenos en esta ciudad tan linda que es Cali ¡Que vengan y que vivan la chimba! ¡Eso! Hola Hola ¿Cuál es su nombre? Nelly ¿Qué tal esta noche de Tiesto acá en Cali? La chimba ¿Te gusta? Mucha Hola Hola ¿Cómo vas? Bien La qué? La Pimpiero O sea, mi mamá hizo 20, 20 ¿Cómo hace? No Versión porcita y versión flaquito Tiesto Bueno amigos de Tu Zona Élite Y aquí estamos con DJ Bionic El ganador del campeonato Pioneer DJ Cuéntanos cómo fue esa experiencia Bionic Hola, ¿qué tal gente de Tu Zona Élite? Claro, acabo de ganar el campeonato Pioneer Pro DJ La competencia que hace la marca número uno en el mundo De equipos para DJ Así que contamos con ese gran premio aquí en la ciudad de Cali Y pues lo tengo yo, DJ Bionic Así que sigan conectados con Tu Zona Élite No se despeguen Esto es la fiesta de Tiesto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!